Estúpido, estúpido, se me cayó mi nieve wey Que hola Sabanita, que tranza, bienvenidos a un videazo más No sé si alguno de ustedes recuerde todas las cosas que venían afuera de su primaria Que chingazo van a acordar wey, si me siguen a mi probablemente hasta ni fueron a la primaria mis may Pero si no se acuerdan, aquí les vamos a traer este videazo Para que ustedes sepan que es lo que se vende afuera de una primaria pública mis may, acompáñenme Mi may, si tú eres de esos que va a escuchar de tu playlist un reggaetoncito Y de pronto se te pone ahí una cumbicita, una salsa y de pronto también tu norteño Este festival es completamente para ti mi may Porque tenemos, fíjate nada más, al Bogueto mi may A Danny Flow, al Poder del Norte, al Profe Silverio Y lo mejor de la salsa y la cumbia de Tepito mi may Jorge Carmona y el Sonido Pancho de Tepito va a estar de lujo El Última Peda Fest y eso no es todo porque también va a haber lo mejor en la comedia El Profe Richo Farrell, la Patrona Eva María Meristain Y el Profe Iván Mendoza mi may Esta va a ser la mejor peda del año para cerrarlo con todo el Última Peda Fest Nos vemos ahí el 16 de Diciembre en el Grand Forum aquí en CDMX Para podernos hasta el culti de última del año mi may Nos lo merecemos, ¿a poco no? Mi bandito, estamos aquí a la salida de la primaria Macuilso Chitzin Ojalá le haya pronunciado bien Acá en el mero Iztapalapa mis may Y es una de las primarias que hemos visto que tiene harta variedad de comida Y demás cosas que vienen aquí afuera de esta escuela mi may Y nosotros vamos a darle a lo que vinimos a empezarle a la compradera mi may Y aquí al fondo veo unos tacos de canasta Que son muy distintos a los normales, que no vienen en bici, vienen en moto Se ven los poderosos, vamos a ver que tal están ¿De qué tienes? Papá, chicharrón, frijol Échame uno de cada uno mi may Ah, nomás Si supieras que ya hasta me grabaron una novela Ah, jale O de esas novelas que salen de Next Videos No, no Está chidísimo Y está chido eso de que tú traes moto, güey No es bicicleta de canasta, es moto, eh Está bien pelada aquí arriba Sí, ya vienes con todo mi may Servicio Express, ¿no? En moto mi may Igual que voy a domicilio ¿Ah, sí, güey? A huevo, te la sabes, padrinote Aquí está para que lo va la bandita Si son de aquí, de la zona cercana a esta primaria ¿Cuánto es, mi may? Veinte, grano Veinte varitos Doble plato, ¿no? Mi bandita, aquí tenemos estos cuatro taquitos Cinco tacos, mi may Y fueron veinte pesos ¿Así das la orden, mi may, a veinte pesos? O nada No, en las escuelas nada más Ay, güey, no más Eso está chido, ¿no? Que la banda siempre que vende comida Afuera de las escuelas Trae precio Precio banda para todos los morrillos Se ve bien chido Vamos a entrarle Oh, mames Sabe en verga, ¿no? Y ve, güey, veinte pesos, güey Todo esta orden, veinte pechereques Pues hay bastantes puestos por conocer Me voy a chingar esos taquitos Y vamos armando los demás, mis santos Mis santos Pues aquí enfrente del compito De los tacos de canasta Venden platanitos Y banderillas, mi may Se ve bastante chido ¿Qué hay de cómo? De siete ¿De siete, cualquiera? Ah, no manches Está bien barra A ver, échame una banderilla Y unos platanitos Trae la medida exacta del postre, ¿va? Mi carnal, ¿quieres una banderillita? ¿Me la acaban de dar? Nada más que te debo la servilleta Ahí vas a llegar todo lleno de salsa ¿Cómo te llamas, carnalito? Santiago Santiago, eso es todo, Santiago, eh Aprovechito Ahora sí, me voy a entrar aquí a los platanitos Con el cherry crema Ay, güey, qué bueno, sí, güey Uf, uf, uf De verdad, están chidos Y como le dije a mi comadre Trae la medida exacta del postre Ni más ni menos Como debe salir a poco, ¿no, mi carnal? Muy, muy buen postre, la neta Pero seguramente hay más cosas por comprar aquí Vamos a darle un poquito más para abajo, mis santos Uf, mis santitos Ya que llegamos a otro puesto Acá todo el negocio de papelería Ay, muñequitos Aquí para los morros, güey Pues están bien chingones estos, eh Vamos a llevarnos acá Una vez que serán, mis santitos Unas plumitas, ¿no? ¿Dónde tienen las plumas, mi May? Todas a las de ellos, ¿qué es que? Ah, pues aquí están Me están picando los ojos, mi May No las estoy viendo Son una de acá de osito, mi May Voy a echarme una de estas, mi May ¿Y tienes una de punta delgadita? Son punta fina ¿Y a cómo tienes tus muñequitos, mi May? Más o menos El cincuenta Ah, está chido, ¿no? Vamos a agarrar un muñequito Y al primer morro que llegue y me salude Y sepa quién soy Se lo regalamos, ¿no? ¿Cuál ves chido, mis santos? Este del pellito rosso que ves chido ¿Este? Ah, se ve fresco ¿Y lo vas con todo y la basecita o sí? Ah, sí, va Tome estos dos, mi May Mira, aquí voy a estrenar la pluma Aquí con el canalito Que me trajo unos sabritones de regalo Que a todo dar, mi May ¿Cómo te llamas, padrino? Toma Ah, esas paletas son mis favoritas Ya tenía mucho que no las veía ¿Cómo es estas, madre? A ocho Échame las dos una vez, jefa Y acá también tiene este para las micheladonas, ¿no? Los dulces, Carla, para michelada, mi May ¿Cuánto es de esto, jefa? Dieciséis ¿Y si me agrega este, a cómo lo da? A diecisiete A ver, he hecho uno Hay un bocadín acá para el buen santos Diecisiete, ¿y este cómo? A tres pesos Son veinte, ¿no? Veinte Y dieciséis Y dieciséis Treinta y seis Gracias, jefa Gracias Que le vaya bien Igualmente, jefa Uf, ah, me carnalito a dar Muchas gracias, carnalito Gracias, gracias, madre, gracias Vamos aquí, vamos a llevar todo nuestro shopping, mis santos De este lado Mi May, aquí están hasta las prendas, ¿eh? Ahí está la pellerita de Brasil Nada, porque es pura de niños Si no había quien me hubiera surtido otra vez Paz Rebook Para que vean que afuera de las primarias de Iztaparapa Se vende de todo, mi May, hasta Paquita Como de mi talla, ¿no hay prendas? Pura de niñez Eh, muy bien, May Te voy a hacer la palotra Que te vea muy bien, ¿eh? Que vendas mucho Papita, es un clásico De afuera de la primaria ¿Cómo tienen las papitas, comadre? De cinco Eso es todo A ver, échame unas No me dices, ¿eh? Ahí está chido, ahí está chido Échame, es otro que están los diez baros, ¿no? Otro Esa es sin salsa y no la llevamos a ir comiendo así Es sin salsa Pachárselas un sanduichito Ahorita llegando, comadre Me sorprende a mí como todo La primaria está bien barato, comadre Sí La dan bien barata Qué chido que se la rifan acá por la bandita ¿Este descambio? Sí Fresquecitas y todo, mi May Frescitas en casa Mejor que las abritas, ¿a poco no? Y más baratas Y más baratas Eso es todo, ¿eh? Pagan por una De pechareques, ¿no? Aquí está A puro pedo Dos bolsitos por diez pesos Está muy bien Muchas gracias Manilce, que vendan mucho Excelente Adiós, adiós Aquí frente de las papitas Hay otro negocio aquí del jefe A ver, ¿qué hay por aquí, patrón? Buenas, buenas ¿Qué vendemos aquí, patrón? De este lado Lo que veo es papelería De todo, papelería De todo tipo de novedades también Acá para los morrillos, ¿eh? Ah, ¿desde cuándo? ¿A poco? ¿Nos hace falta ir un tucuter? ¿Desde cuándo, mi Santos? La diez pechareques Lo da bar Aquí todo da bien bar Mira, échame un cútercito, ¿no, patrón? Por favor Uy, ¿a cómo da la agüita? La agüita bien fría ¿O ese es usted? De cinco balas Mira, todo aprecio, banda Otra, échame otra agüita El cúter, el azul está chida Para que no le batalle, jefe Y échame otra agüita Otra agüita, chaval, ¿no? ¿Cuánto es, patrón? Serían veinte Veinte, pechareques Hasta aquí lo voy a poner tantito, jefe Saludos a toda la banda, ¿no, jefe? La distapa salsa Aunque huelen salsa y tranzón Ah, huevo, jefe Eso es todo, ¿eh? Cuídense, cuídense, patrón Que venda mucho ¿Tú sí me conoces, o qué, mi mai? ¿Sabes cómo me llamo? Sí, es la luna Ah, mira, se la sabe Aquel carnal, ¿eh? Ah, ¿es lápiz? Sí Ay, güey, mira este lápiz No, están bien actuales Los chavos, ¿eh? ¿Sí has visto nuestros videos, mi carnal? ¿O no? ¿O de pronto? ¿Cuál te has rifado? Pues de pronto Creo que vi uno Que con Ale Minero, ¿no? Ah, eso es todo Mira, mi carnal se la sabe Solo por eso Te ganaste un Goku Que acabo de comprar, mi mai Está nuevo Te lo llevas de regalo Gracias A huevo, carnal Ya de tanta botana Que ya me ando empezando a llenar Para que hay más cosillas, mi mai Estas banderillas de gomitas Se ven bien chulas ¿Qué? ¿Qué tienes? Disculpa Gomitas, cepinos locos Estarán bien preparados De todo, un poco A ver A ver, échame un vaso de cueritos, Manix Por favor Ya tiene años Que no me he hecho unos cueritos Si me he echado chicharrón preparado Con cueritos ¿Ya comes este vasito, Manix? Venga, preciazo Todo lo da bien barato aquí, Manix ¿Verdad? ¿Qué se debe? Qué chido Qué chido que den bien bar acá Para todos los chavos Ya voy a venir a comer aquí diario, mis santos Yo creo Dos taquitos Un charro preparado Un agua de a cinco Y alarmo Patinetitas, mi mai Sacar el hombre araña Que se queda pegado ¿Cómo está la lupa? A cinco ¿De cinco pechareques? ¿Una lupa, mis santos, o qué? No, vete, se llaman Las dos por diez, comadre Ah, desde cinco pesos ¿Aquí cuál es el más caro que tienes De juguetes? Estos de a diez Estos de a diez varos Los carritos ¿Los carritos también son a diez varos esos? Estos de a diez No, pues me llevo un carrito, ¿no? Están chidos Voy a agarrar la de aquí, manix Sí No, no, pues aquí se raya lavanda, güey Con estos precios Ahí está, manita Son veinte pechareques, ¿no? ¿Ya tiene limoncito y todo? Gracias Que estén bien, adiós Ya, mis santos Ya voy bien feliz con mi lupa Mi carrito Y unos ricos y deliciosos cueritos Bajas calorías Dicen que son estos cueritos, mi mai No tienen mucha grasa No, qué chulada Aquí estoy con mis canalitos Mauricio y Miguel Ángel Eh, ¿qué tal monos son en matemáticas? Droma conmigo ¿Tú? Yo no sé Yo no sé El primero que me responda bien La multiplicación Le voy a regalar este carrito, ¿va? Sí A ver, ¿cuánto es siete por cinco? Treinta y cinco Treinta y cinco Treinta y cinco Te ganó, mi mai Te falló eso Pero todo por eso Te ganas una lupa ¿Cómo no? Ah, güey, pero es treinta y cinco Y para que te aprendas la tabla Siete por cinco son treinta y cinco A ver, otra vez A ver si aprendiste Siete por cinco Treinta y cinco Eso, güey, no Le hace falta Le hace falta tiempo y empeño Pero le voy a echar ganas a la escuela Dios, que se echa la primaria Como en ocho años, mi carnalba Pero va a salir Primeramente, Dios ¿A poco no? Oh, mis santos Neta Cuando digo que aquí en esta primaria Venden de todo Es de todo, mi mai Hasta hay verdura y todo en la onda Hola, Manix, buenas, buenas ¿Qué que tenemos por aquí? Verdura, ¿verdad? Fruta O papas Papitas, ah, de todo Ah, muchas gracias No, se ve muy chido Pero yo, no, yo mejor vengo aquí por la despensa, Manix ¿Tienes limón? No, limón no hay, mira ¿Qué hay? Hay gotes, hay calabaza con elotes Hay chícharos Hay zanahoria Ah, se ve bien ¿Esta, cómo está? A diez A ver, échame una de estas Echame una de estas Este, tomate, jitomate A ver, un tomatito, ¿no? Ahí está con esto Pepino, sandía Ya, pero va a ser mucho Algargar una sandía Con esto el armo ¿Cuánto es, Manix, de esto? Ve, igual a 10 El tomate, no, bien vara, ¿eh? Oye, este, este, este Este, este, este Una buena cantidad de betabel Como para un desayunito, ¿no? ¿Este crees que me haga cagar rojo? ¿O no? Tal vez ¿Sí va? ¿Sí va? Luego si pasa eso, ve Que te asustas Que dices, ve, ¿por qué sangre, güey? Sí ¿Voy a atacar a las que desayunaste betabel? Aquí está Voy a llevar este ¿Qué hay que vender aquí, comadre? Aquí, gordita, de chicharrón Ah, jale Ah, jale A ver, póngame una de suadero Que favorita que pueda, por favor ¿Ves cómo las da? ¿Ves cómo las da, madre? A 10 pesos, digo Y todo está baratísimo Aquí, mi madre Ya no, ya no alcancé suadero Ni hablar, ni hablar Me la ganaron Están bien buenas Sí La salsa también se ve bien buena ¿Está picosa, comadre? No Normalita Para los niños, ¿no? Para que los niños puedan comer Aquí están, mis santitos Ay, eso es muy bueno Mmm Y hemos comprado comida Juguetes, dulces Y no nos hemos gastado Ni 200 pechareques, mi madre La verdad es muy, muy chido Aquí llegamos a otro puesto Que tiene de todo Gelatinas, brochetas Banderillas Para mí lo que me llamó la atención Es el gomiboy, mi madre ¿Cómo lo tienes, Manix, el gomiboy? Es a 20 pechareques 20 de 15 Mira, el gomiboy Está de 15 baros Hay aquí, mis maiz Y estoy de 3 Ah, jale, mira Pero de todos los tamaños Y para todos los bolsillos Mi comadre, eso es todo Yo estoy bien hambriado Échame uno de estos, ¿no? Sí ¿Es de fresita? Sí, de fresa está bien Ese mero ¿Quieres uno o qué? Un gomiboy Chate un gomiboy Mi maiz ¿Cómo se llama? ¿Cuál es que está bien difícil El nombre? ¿Cómo? ¿Cómo? Macuizos ¿Cómo? Macuizos ¿Chichis? Ah, güey, eso es todo Yo soy así como mi maiz Que nada más como Y ya me lleno todo de chamoy ¿A poco no, carnalito? Así pasa, ¿va? Dicen, ah, ya me dio pena Estoy yendo bien, papi Y ya estoy exhibiendo mis fallas Dice Y ahí viene tu gomiboy Padrino, ¿eh? Ah, ahí está mi carnal Mira Saludita Vamos a entrarle aquí juntos Al gomiboy Vente Ah, está chulo, mi maiz ¿Cómo te llamas, carnalito? De ahí ¿Igual eres adicto al gomiboy Como yo? Que te vaya muy bien, mi maiz Y ya me dejó aquí solo Dice, ya, ya Yo estoy viviendo ¿Qué voy a escuchar de este ojete? Muy buenas las gomitas También están muy chidas, ¿eh? Había para que ya no esté con este güey Ya me paro, ¿no? Que lo haganse de la mamada Estoy bien cansado de las piernas Y este güey ni está Buenas, jefa, buenas, buenas Aquí también hay de acá de todo, ¿va? Sí Ahora sí, ya todo el día aplastado Para ver si se para, ¿no? Para que vean que es mi trabajador, mi carnal, ¿eh? Eso es todo, mi maiz Ya te la saben Aplica las chidas A ver, ¿me puede vender una jefa? Por favor Sí, chida Ah, aquí está entre la TV y notas Con los mejores chismes de la forándula Termicar dos arenas Terminando en la delegación, mi maiz Amor sin sexo De Adame, güey Confiesa que no es necesario el sexo en su relación Ah, pues ya no Ya no hay con que Es como Écheme esto, está bien ¿Esta, mi maiz? Algo, mis santos, que se te apetezca Acá un abaco para que aprendas a sumar, mis santos Que andas mal, acá las sumas y restas Libros para iluminar de todo Aquí, ah, el dominó de a cómo A 30 Es un dominó de a Porque se completan los 50 varitos El dominó, jefa Ahí estamos ¿Cuánto sería madre 50, va? Aquí sí nos vamos a ir ya bien surtidotes, mi maiz Dominó, pelotita Para echar de frontón Gomi boing De todo, papi Hasta ya me llevo mi despensa Mis tomatitos y mi zanahoria Muchas gracias, ¿eh? Que les vaya muy bien, jefa Cuídense mucho Uh Mis santitos Pues ya para ir cerrando Con broche de oro ¿Aquí qué tenemos, comadre? De este lado Heladitos ¿Vale, qué hay? Unicornio, vainilla, chocolate Guayaba y melón Guayaba, melón No, se ven chidos todos La neta ¿Cuál vas a pedir tú, mis santitos? Yo de vainilla A ver, echarme uno de vainilla En vaso Y yo en cono A ver, echarme una de guayabita A ver qué tal está ¿Conito? Sí, yo en cono ¿Pura guayaba? Eh, a ver, ponle con melón A ver qué tal El unicornio, ¿de qué sabor es, comadre? Es, ahora sí que chicle roja Chicle azul Ah, es como el sabor de chicle Pero de varios colores ¿Tienes miguelito de pura casualidad O pura chamele? Tiene combinado Uh, no, no, no Va a ser una belleza A ver Y tiene trocitos de melón Y toda la onda, comadre Sí Es pura fruta Muy, muy chida No, qué belleza Ahí está, ¿no? Ay, perdón Estúpido Estúpido Se me cayó mi nieve, güey Ahora tienes carchazo de tierra, güey Mis maips, ya nos pasamos a retirar Desgraciadamente Esta nieve de melón de aquí Te quedó buena ¿Qué a todo dar? ¿Qué a todo dar? La pasamos Acá en este videazo Afuera de la primaria ¿Cómo se llama tu primaria, mi carnal? Cuauhtémoc La Macuil Ah, la Macuil Ahí está, en la Macuil Ah, eres una tipaza, comadre Muchas gracias, ¿eh? ¿Qué a todo dar? Mira, ya me repusieron mi helado A mi maíz Eso es todo, güey Bien chida, mi comadre Ya me devolvió el heladito Así, tal cual, como se lo pedí Una vez que ya me chucha Muy dice Ya, también nos hacen cajos, hijo No, está bien, no, está bien Muchas gracias Muchas gracias, comable Ya está, me voy a agarrar Para venir a comer, mi maíz Yo tengo chavos aquí en la primaria Pero voy a venir Yo me ando despertando Eso de las doce Doce y media A la hora de la salida Llego a mi desayuno Y con menos de treinta pechereques Ya desayuné, mis maíz Mis manitas Si llegaron hasta esta parte del video Ayúdenme comentando el hashtag Hashtag Primaria Con certificado de humildad Porque no hay otra descripción Mi maíz Esta primaria Tiene todo el certificado de humildad Por sus precios Su variedad Y la bandita Que es a toda la madre de mi maíz Vámonos Que es a toda la madre de mi maíz Que es a toda la madre de mi maíz Que es a toda la madre de mi maíz C alone Y la madre de mi maíz